¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es No Man Sky Y hoy, hoy después de varias semanitas, un par de semanas creo, súper enganchado al juego En el momento de iniciar, bueno de cargar la partida esta, llevaba ya 180 horas y media de juego O sea, es una auténtica pasada, este juego me tiene súper enganchado Y la verdad es que cuando yo empecé a subir vídeos, de hecho he subido dos o tres vídeos del juego este Estaba súper perdido, me decían que ese objeto se usa para tal, no uses ese objeto, no lo vendas tal y cual Y he estado empapándome de este juego y la verdad es que me encanta, es una pasada He preparado las cosas para tener mucho contenido, ¿vale? Casas nuevas, naves nuevas, armas nuevas, lo vais a ver todo más adelante También os enseñaré o os explicaré más o menos desde mi punto de vista como sacar nanites Cómo conseguir dinero, mucho dinero, muchos nanites Y hoy lo que vamos a hacer es ir a un carguero abandonado Que son las mazmorras de este juego, ¿vale? Bien, comencemos Pero antes de todo, antes de todo Quiero decir que dos cosas La primera, tanto Spore, el juego de Spore, como el de Ender Alforgotten Stories No los voy a abandonar, ¿vale? Los voy a seguir jugando Y lo que pasa es que me he centrado en este juego Porque como tenía que avanzar tanto Para poder mostrar un contenido agradable Entonces me he centrado solo en este juego Y a piñón Coño, 180 horas y media Tela, ¿eh? Pero tela, que he jugado Tengo naves nuevas Naves guapísimas, armas nuevas Así que lo vais a ver Y lo segundo es nueva apariencia para mi personaje De momento, por ahora Porque está muy guapa, ¿vale? Está muy guapa la apariencia que tengo Mirad ¡Ja, ja, ja, ja! Qué chulada de apariencia ¿Vale? La cara Cara, os diré cómo se consigue esta cara Bien, yo estoy en la estación espacial Y os voy a explicar Coño, todas las naves que han salido aquí de momento ¡Oh, eh! ¿Qué pasa? Me huele el sobaco Han salido todos Han salido todos corriendo Soy demasiado feo Y dice, coño, que viene la abominación Me voy Y han salido todos al mismo tiempo Vamos ¡Ja, ja, ja! Pues bien La cara se consigue aquí, ¿vale? En El chatarrero Que aquí Esto es lo que vende Esta es la cara que yo tengo ahora mismo ¿Vale? Es una skin Y aquí se pueden comprar varias cositas Yo he comprado ya unas cuantas Esto, el kit El kit de reparación es para arreglar Partes de la nave que se rompan ¿Vale? Cuando Bueno Esto me lo ha dicho a mí Reynor ¿Vale? Que Reynor ya está muy avanzado en el juego Y yo estoy intentando seguirle el ritmo Para que podamos jugar juntos Cuando se pasa a través de un agujero negro Es para ir de De una galaxia a otra ¿Vale? Yo estoy en la galaxia de Euclides Que supuestamente Es donde empieza todo el mundo En Euclides, ¿no? Y hay un montón Pero un montonazo de galaxias Pero un montón Creo que hay 200 galaxias más O algo así parecido No sé Hay un montón de galaxias más Cada galaxia con Con su cantidad de planetas Y todo eso, ¿vale? Pues bien Estos paquetes sospechosos Son para comprar La tecnología de mejoras Tecnologías de mejoras Pero las X, ¿vale? Están las B Están las C Están las A Están las S Que son las mejores Y Después están las X Que las X son de contrabando Pues bien Lo que vamos a explicar hoy Es Cómo hacer Para ir a las mazmorras Bien Yo tengo esto, ¿vale? Receptor de emisión De emergencia Que lo vamos a usar Ahora cuando salgamos de aquí Esto Hay dos formas De conseguirlo Una Comprándoselas a este ¿Vale? Que cuesta Adquirir coordenadas 5 millones Y Nos la da, ¿vale? ¿Qué pasa Cuando se la compramos a este? Pues que Nosotros estamos En este sistema ¿Vale? En el sistema Feselis 9, ¿no? Pues bien Si yo se la compro A este En este sistema La primera vez Que se lo compre Me va a costar 5 La segunda 10 Y así Va subiendo el precio Si yo cambio A otro sistema Y nunca Le he comprado A este Las coordenadas Otra vez Empezamos Desde 5 millones 10 millones Y así vamos subiendo ¿Vale? Cada sistema Que visitemos Y no hayamos comprado Las coordenadas Vamos a empezar Por 5 millones ¿Vale? Esa es una manera De conseguirlo Que gastando dinero Y la otra Es yendo A la anomalía Donde hay Un Un NPC Con cara de árbol Que nos va a dar Uno a la semana ¿Vale? Uno gratuito A la semana Pues bien Explicado esto Bueno Los ítems Que se Que se compran A través de este ¿Vale? Como es Mi skin De la cara Se consiguen Bueno Se pagan Con Vale Nave Coño ¿Dónde lo tengo yo? ¡Oh! ¿Dónde lo tengo? Que no lo veo Aquí Coño No lo veía Con metal contaminado ¿Vale? El metal contaminado Se consiguen Los cargueros abandonados Y ahí vamos nosotros Al carguero abandonado Y Vamos a mostraros O voy a mostraros Siempre hablo en plural Pero Es una costumbre Cuando estoy grabando ¿Vale? Voy a mostraros Un truquito Que hay Que no No es mío ¿Vale? Lo he visto Pero voy a Transmitiroslo Pues bien Para nosotros Encontrar Un carguero abandonado Lo que tenemos que hacer Es presionar La E Que yo estoy jugando En PC La E Donde pone Ajustar señal ¿Vale? Lo veis Abajo Ajustar señal Le damos a la E Y le damos Al hiperpulso Al hiperturbo Este como se llame A la velocidad Y cuando salga El letrero arriba En rojo Tenemos que salir ¿Vale? ¿Veis? Ha salido ya Y salimos Y ahora Nos aparece El carguero ¿Vale? Una cosa muy importante Es que Cada sistema Por ejemplo En Feselis ¿Vale? Siempre 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 Va a salir El mismo carguero Las mismas salas Los mismos ítems No lo sé Pero sí Las mismas salas El mismo carguero ¿Vale? Siempre Cada sistema Tiene su carguero Predeterminado ¿Vale? Entonces Habrá sistemas Que tengan un carguero Mucho más Grande Otros que lo tengan Mucho más pequeño ¿Vale? Y ahora Lo que tenemos que hacer El truquito es Es que Esto ¿Vale? En cuanto nosotros Entremos en el carguero Esto nos desaparece ¿Vale? Y el truquito está En para que no nos desaparezca Y No tener que comprar Otro nuevo Que cuesta dinero Es Meterlo En la refinería Lo guardamos aquí ¿Vale? En la refinería personal Y entonces No lo perdemos ¿Vale? Vamos por aquí Aterrizamos Ahí va Salimos Y ahora en cuanto salimos Si veis Abajo a la izquierda Está Mi vida Y arriba Una barrita azul Eso quiere decir La barra de frío Significa la barra de frío ¿Vale? Con tres cuadraditos Esos tres cuadraditos Que hay Azules Son Estos ¿Vale? Estos tres Estos son tres escudos Que me he puesto yo Para el frío Y una vez que se acabe La energía de los escudos Me empezará a bajar La barrita azul En cuanto se baje Se baje la barrita azul Estamos jodidos ¿Vale? Bien Para que no se Acá Bueno Para que no se consuman Los escuditos Tenemos que Activar Las estufitas Estas ¿Vale? Que habrá muchas estufas Por dentro del carguero Bien Aquí habrá Kit de reparaciones Que está muy bien Para cuando se nos Estropee la nave Cuando saltemos De galaxia Que todavía no he saltado De galaxia Porque todavía no he encontrado Ningún agujero negro Y ahora Esta Es el inicio El ordenador del inicio De la De la dungeon ¿Vale? Aquí Si nosotros hubiéramos tenido El receptor de misión En el inventario Aquí pondría Entre paréntesis Receptor ¿Vale? Y Cuando desbloqueamos Puertas Entonces se nos hubiera Consumido Pero como lo tenemos En la refinería Personal Pues entonces No se nos consume ¿Vale? Como veis Yo lo sigo Teniendo aquí ¿Vale? Si lo hubiera tenido En el inventario Se hubiera Acabado Vamos Me lo hubieran quitado Me lo hubieran quitado ¿Vale? Muy bien Vamos a cambiar De arma Lanzarrayos La cargamos Tengo que decir Que las armas Tengo tres Están super chetadas Que eso lo mostraré En otro vídeo Más No es No es No tiene ningún 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 de hecho Ninguna utilidad A no ser Que sea de atreso Las PDAs Estas Hay que cogerlas Porque son parte De la misión ¿Vale? Del carguero Pues bien Aquí ahora lo que nos queda Es Encender esto Para que no se nos acaben Los escudos Y Lutear Lutear todo Muy bien Muy bien Muy bien Estas taquillas Que están en el suelo Hay que prestar Mucha atención Porque yo he entrado En cargueros Y no sabía que esto Eran taquillas ¿Vale? Y entonces Me he dejado Mucho luz Atrás Mucho Entonces lo que tenemos Que hacer ahora Es Lutearlo todo Y al final Cuando salgamos de aquí Veremos Todo lo que hemos conseguido ¿Vale? Hay que prestar Mucha atención Porque nos podemos Dejar mucho luz Atrás Pero mucho A ver Eso lo Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Todo bien Esto ya está abierto Esto ya está abierto Está Abierto Venga Este crucero Ya lo había hecho El de este Sistema Solar Y no es muy grande ¿Vale? O sea Aquí no vamos a conseguir Mucho luz Pero hay cargueros Donde sí Se consigue Un montonazo De luz Pero mucho Otra PDA Bien Objeto Bien Las PDA Sabremos Si la hemos Por si nos perdemos ¿Vale? Por si nos perdemos Porque muchas veces Buscando LUT Vamos a dar 20.000 millones de vueltas Por si nos hemos dejado Algo atrás ¿Vale? Las PDA Si os fijáis Abajo del letrero negro Aparece un letrero en gris Datos previamente grabados Esto quiere decir Que ya lo hemos Visto ¿Vale? O sea Para que no Lo volvamos a repetir Coño Vale No menos Como ya he dicho Tengo las armas Super chetadas Pero super chetadísimas Eso lo mostraré En otro vídeo Más adelante Para mostraros Mi configuración Porque es Una bestialidad Como tengo las armas ¿Vale? Vamos a ver Por aquí ni nada Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Nada por aquí Hay que investigarlo Todo muy bien A ver Estoy entrado Si Porque nos podemos Dejar muchas cositas ¿Vale? Este circulito Significa que es Una zona cerrada ¿Vale? Mira aquí Una PDA Ahí va Y Tenemos que estar Muy pendiente De los escudos ¿Vale? De recargarlos Porque se acaban Muy rápido ¿Vale? Y eso Mis escudos Son de clase S ¿Vale? Son los mejores Que hay Y se acaban Rapidito O sea que Que aquí hay que Estar pendiente ¿Vale? Hay que estar Muy pendiente De De los escudos Esto ya lo he cogido Si lo he cogido ¿No? Si Hay que estar Muy pendiente De los escudos Para no Morirnos Vamos por aquí Cogemos esto Otra PDA Lo primero que tenemos Que coger Una estufita Por aquí Bueno Lo primero que tenemos Que coger Es evidentemente El loot ¿Vale? Para no Para ir Descartando Zonas ¿Vale? Yo voy Siempre por los lados Y voy Haciendo como Como un Zigzag ¿Vale? Por la zona Así Evito O intento Evitar Perder loot ¿Vale? Y cuando ya he cogido Todo el loot Las PDA Que me voy a encontrar Por el camino Son importantes Porque Sin las PDA Estos ordenadores No servirían ¿Vale? Ah, por aquí Acceso al manifiesto A la tripulación Vamos a darle rápido Vale Y salimos Y ya tenemos El manifiesto De la tripulación Que eso nos va a servir Después Para conseguir Cositas ¿Vale? Ahora Vamos por aquí Cogemos loot Otro loot Por aquí Y entramos A la siguiente sala Revisamos Por aquí Esta sala Es muy pequeñita Tampoco tiene Mucha pérdida Otra pda Como ya he dicho Este carguero Ya lo había hecho El de este sistema Y no es muy grande ¿Vale? O sea No vamos a encontrar Un loot Muy grande Pero hay cargueros Que tienen Tienen un loot Impresionante Otra pda Por aquí Venga Rápido 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 Salimos Looteamos Esto de aquí Que pone Recipiente inestable No lo No le disparéis Porque hace un daño Que te cagas Hace un daño Guapo Guapo ¿Vale? Así que No No le disparéis Pues por aquí Muy bien Muy bien Más Más Muebles Por así decirlo Para La base ¿Vale? Vamos por aquí Taquillas ¿Vale? ¿Vale? Como veis Yo siempre voy Por un ladito Y voy Recolectando Recolectando cosas ¿Vale? Ya cuando ya Voy por ese lado Pues voy Para el centro Para ver si hay algo Y así Intento Que no se me pase Que no se me pase Nada ¿Vale? Es evidente Que Que alguna Que otra vez Si me he dejado Algo de loot Pero bueno Intento no No dejarme nada A ver Esto ya lo he visto yo Esta PDA Si esta ya la he visto Y esta también la he visto Aparece el letrero gris abajo Esto para acá Por el centro No hay nada Entonces vamos ahí Esa es la puerta Por la que tengo que ir Pero antes tengo que ir Por esa Que ahí tiene que haber loot Esto de aquí Bueno Como por el centro No hay nada Vamos a ir Por esta parte de aquí Recogemos Recogemos Antes tengo que ir Por allí Mirad 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 abajo A la izquierda Que tengo Dos escudos Ya en oscuro ¿Vale? Ahora tengo que recargarlo ¿Veis? Que se rellena Se gastan rápido Se gastan rápido O sea Que hay que tener mucho cuidado De no joderla Con los escudos Otra muestra Otra estufa Y aquí parece Que ya no hay más Nada de interés Y vamos a la zona Esta de aquí Y aquí tiene que haber Más loot Tiene que haber más loot Se han bugeado Se han bugeado Vale Vale Eh Eh Caís Si os fijáis De los Caís Si os fijáis De los bichos Esto es la Si os fijáis De los bichos Esto es la misma Que la que tengo Fijáis De los bichos Esto es la misma Que la que tengo yo La misma que la que tengo yo Esto es la misma Que la que tengo yo Es la misma skin De mi cara Son mis crías Pero como no quiero ser padre A tomar por culo Venga Y ahora para acá Para acá Ya están todas las alas Bueno todas las alas Todo el loot cogido Y ahora vamos a A la siguiente zona Que es esta de aquí Fuera Fuera Coño Muerte Muerte y destrucción Vamos por el ladito A coger cosas Venga Otra pedea por aquí Venga Seguimos looteando Otra pedea por aquí Estoy escuchando algo Por aquí No sé que cojones Otra pedea Hay una sal aquí Que voy a abrirla ahora Aquí Ahí va Hay poquita cosa Tampoco hay mucho Como veis Aquí dan Metal contaminado Que es con lo que pagamos Al chatarrero Toma ya Toma ya Este objeto es muy bueno Muy bueno Pero muy bueno Cuesta una pasta Bien A ver por aquí Ahí hay otra Encendemos esto Inspeccionamos Nada por aquí Esto por aquí A ver Que no se nos quede nada Por aquí Por aquí es por donde Tenemos que venir Nosotros ahora Pero vamos a Inspeccionar por aquí Mira Por aquí no hemos venido Creo No, mira Por aquí no hemos venido Ya nos dejábamos esto ¿Vale? Aunque es poquito ¡Ey! ¡Coño! ¡Bicho! No te había visto Aunque es poquito El sieno vivo Que dan Pero bueno Poquito a poco Se consigue mucho ¿Vale? Bueno Para que ya Mira Esto me lo dejaba yo La sala esa Ya está abierta Bien El ordenador Tenemos que encenderlo Y aquí Le damos a Desconocido Mismo Yo siempre le doy a Desconocido Nunca le he dado A los otros dos ¿Vale? Bien Esto es muy importante ¿Vale? Aquí como veis Las letras Aparecen en gris Aquí en blanco Y aquí en gris Eso quiere decir Las que están en gris Es Porque no hemos encontrado La PDA ¿Vale? La PDA Adecuada Aquí Hemos encontrado La PDA Del primer oficial Jack Jackenen Jackenen ¿Vale? Si Si todo Nos aparece Si todas las letras O todas las opciones Aparecen en gris Quiere decir Que nos hemos dejado Una PDA Atrás ¿Vale? Y hay que volver A buscarla Que es muy importante Si no No nos sirve De nada esto Porque ahora nos dará El diario del capitán Creo Que nos dará El diario del capitán Ahí va Diario del capitán ¿Vale? Y esto Es otro objeto Que nos hace falta Para completar Eh Satisfactoriamente El carguero ¿Vale? Ahora vamos para acá Nos quedan dos salas Solo ¿Vale? Como veis Tengo puesto Una Una mejora O algo O algo Que las balas Rebotan Pero me da Mucho miedo No vaya a ser Que rebote Para el lado Que no es Y me dé a mí Otra PDA Por aquí Todo esto Es Eh Texto Que no sirve Para nada ¿Vale? Tampoco Le doy rápido Porque este No sirve Para nada O sea Es solo Historia Del juego Y Y bueno Historia Del juego O historia Para darle Un sentido Al carguero ¿Vale? Esto ya lo he abierto Esta PDA No la he leído Todavía Esto por aquí Bien Esto Fuera Aquí no hay más nada Bueno pues Yo creo que ya está Espera Esto lo vamos a encender Para inspeccionar Un poquito mejor Esto Estas casulitas Las podemos coger Pero como yo Tengo ya De sobra O sea Yo materiales De esto Tengo de sobra Ya Oxígeno Y sodio Tengo un montón O sea Tampoco Me voy a morir Por no cogerlo ¿Vale? Y ya entraríamos A la última sala Que es la sala 10 Que es esta de aquí ¿Vale? Este es el final Del carguero Donde cogemos El último loot Que hay Esta PDA Venga Venga Muy bien Y Vamos a seguir Cogiendo por aquí Luz Esto para acá Esto para acá Otra PDA Por aquí Hay PDAs Que Bueno Todas las PDAs Te dan algo ¿Vale? Todas Este me ha dado Nanites 27 nanites Son pocos Pero Como ya digo Poquito a poquito Se van consiguiendo Un montón ¿Vale? Y bueno Ya está De aquí Todo looteado Y nos queda La última recompensa Que es la recompensa Por la que se hace La dungeon Y es Hostia Se me ha acabado Otro escudo ¿Vale? Recargamos Bien Bien Pues Aquí en el ordenador este Nos van a dar Tres recompensas Que podemos elegir ¿Vale? Una es Nanites Que yo no la aconsejo Porque dan muy pocos nanites Dan muy pocos Fabricar Mejora Tecnológica Esto es Una mejora Como Las mejoras Que os enseñé Antes De las mejoras C B A O S ¿Vale? Que son para el traje O para la nave También hay para los cargueros ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que Las mejoras Para los cargueros Dependiendo del sistema Donde estemos Que después lo explicaré Cuando salgamos de aquí Nos darán Bueno Habrá más posibilidades De que nos den Una mejora Clase S Que son las más tochas O unas Unas mejoras Para el carguero Más bajitas ¿Vale? De grado más bajo Todo es cuestión de suerte Pero Yo La opción Que estoy cogiendo Por ahora Es Fabricar Mamparo De carguero ¿Por qué? Porque Esto Lo que sirve Es para aumentar Los huecos Del carguero ¿Vale? Tanto los huecos De inventario Como los huecos De tecnología ¿Vale? Y esto me dará Opción A Un hueco más ¿Vale? Un hueco más En el carguero Pues bien Estas son las recompensas Que hay Ya hemos terminado La mazmorra Ahora le damos aquí Al teletransporte Nos montamos Y A tomar por culo Para allá Chatarrero Blaze Otro título más Venga No es el título Que más me gusta El de chatarrero Pero bueno Está bien Un título más Ahora bien Nos queda Una última Cosita por hacer Pero antes Os voy a explicar El tema De De los sistemas ¿Vale? Bien Eh Si Hace unos momentos Os dije Que en las opciones En las recompensas Del ordenador Salía Mejoras Para el carguero Ampliación En el carguero O nanites ¿Vale? Bueno pues Las mejoras Del carguero ¿Vale? Lo de las mejoras C, B, A o S Depende del sistema ¿Vale? Como veis Aquí En la pestañita Que se Vamos que hay al lado A la derecha Bueno a la derecha Pone Que este sistema Está Bueno La raza predominante Son los Corvac ¿Vale? Que es la cara El casco A la derecha Están Las dos ruedecitas Estas Y al lado Hay unas estrellas ¿Vale? Bueno Este sistema Tiene dos estrellas En los sistemas De dos estrellas Es muy poco probable De que salgan Mejoras De clase S Para el carguero Si hay una estrella Olvídate Si hay tres estrellas Es más probable ¿Qué pasa Hunter? Es más probable De que Salgan Las mejoras Clase S Para los cargueros ¿Vale? Como estoy en un sistema De dos estrellas Tampoco me voy a arriesgar A perder La oportunidad De mejorar Mi carguero Con huecos Ya más adelante Mostraré mi carguero Como es Porque es guapísimo Y Las espaditas cruzadas Es La amenaza O el grado de amenaza Que hay En este sistema ¿Vale? Los bandidos Y demás Creo que significa O los sentinelas Y todo eso ¿Vale? Pues bien Lo último Que nos queda Por hacer Es ir A la estación Espacial Porque Tenemos Dos ítems Que tenemos Que Cambiarlos Por la Recompensa Final ¿Vale? Por aquí Entramos En la estación Esperemos Que no se me quede Pillado Porque ya Se me ha quedado Jodido el juego Últimamente Últimamente Me está fallando Mucho El ordenador No sé Por qué Bien Aquí Esto es lo que Hemos conseguido ¿Vale? Muy poquita cosa Muy 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 poquita cosa Es un carguero Que no tiene Mucho loot Pero bueno Hemos conseguido Ejequito 20.000 Unidades Esto 150.000 Esto es lo que Tiene Dinerito Pero esto Esto Lo voy a Lo voy a De esto Lo voy a Guardar Porque Voy a comprobar Una cosa Antes ¿Vale? Que he visto En algún que otro Vídeo Esto es un millón 11.000 Bueno Tampoco me he llevado Gran cosa ¿Vale? Ha sido Un loot Malísimo Estas dos cositas Es lo que Tenemos que traer A la estación espacial Que es donde Estamos ahora Para cambiarla Tenemos dos opciones Una Eh Dárselas Al gremio Que está allí Enviado del gremio Que te da Una recompensa O al chatarrero Que te da Otra recompensa Distinta ¿Qué recompensa Te da el chatarrero? Pues Metal contaminado ¿Vale? Que el metal contaminado Es El que Vamos a Es la moneda de cambio Para poder comprarle A él ¿Vale? Como veis Vamos para aquí Vamos para acá Y le vamos a dar Los dos objetos Que nos hemos traído Del carguero Que es El manifiesto De tripulación Y nos va a dar 180 Eh Nanites ¿Vale? Y Y el diario Que nos va a dar Otro 270 De metal contaminado En el siguiente vídeo Porque esto lo vamos a dejar ya aquí Os voy a mostrar Cómo sacar Nanites Rápido Y veloz Para tener Una cantidad Eh Importante ¿Vale? Como veis Tengo ya un montón de dinero Que también Sé cómo sacar dinero Eh Hay algunas formas Mucho más fáciles Otras menos fáciles Eh Más rápida Más lenta Pero lo que cuenta es El avance ¿Vale? Da igual Que una manera De ganar dinero Sea lenta Esto lo vamos a sacar de aquí Que una manera De ganar dinero Sea lenta Y otra rápida ¿Vale? Lo que importa es Que A lo largo del camino De nuestro camino Vayamos utilizando Todas las maneras posibles Para ir sacando beneficios ¿Vale? Tanto de nanites Como de dinero Y de materiales Por ejemplo Eh Una manera De De conseguir nanites ¿Vale? Que esto ya lo explicaré Bueno Esto lo incluiré En el siguiente vídeo ¿Vale? Es vendiendo esto ¿Vale? Los módulos estos S Venimos aquí Y Compramos mejoras Y En vendemos ¿Vale? Aquí son Eh 937 Bueno 937 nanites ¿Vale? Vendemos Pues 937 nanites De la nada ¿Vale? Y En el siguiente vídeo Os mostraré Más Formas De ganar nanites Que van a ser Pero vamos Lo mejor De lo mejor ¿Vale? Y más adelante Mostraré Eh Como tengo Configuradas Las armas Como tengo configuradas Las naves Y mis naves Os mostraré Eh La base Que tengo Que es Una pedazo De base Y os mostraré Todo el contenido Que he ido Eh Descubriendo Y adquiriendo Con tantas Horas de juego Porque estoy Enganchadísimo A este juego Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale?